También tenemos a Marcela Rivera, con quien vamos a iniciar con el desarrollo de los hechos. Marcela se encuentra en los juzgados y nos tiene información acerca de la vista pública en contra de la ex primera dama de la República y otros implicados. Buenas tardes, Marcela. Adelante. Este día se instaló el juicio en contra de tres implicados en el caso de Zafia La Corrupción 2. Entre ellos se encuentra la ex primera dama, Analigia de Saca, y los publicistas, César, Daniel Funes y también Ricardo Lemus, acusados de lavado de dinero proveniente de las arcas del Estado durante la gestión del presidente Elías Antonio Saca, 2004-2009. Escuchemos más detalles. Tenemos testigos, tenemos pruebas periciales en las cuales expertos financieros han analizado cuentas bancarias, en las cuales se ha establecido de cuentas bancarias de la Presidencia de la República, es decir, fondos públicos, fueron sustraídos de forma totalmente ilegal, contrariando la Ley Orgánica de Administración Financiera, la Ley SAFI, que estos fondos luego fueron pasados a cuentas particulares de algunos empleados de la Presidencia de la República. Esperamos que se haga un análisis desde una perspectiva de teoría de género, que se evalúen las condiciones particulares del caso y que finalmente sea absuelta de esa responsabilidad. Recordemos que 10 de los que enfrentan juicio fueron sobreseídos definitivamente por el juzgado séptimo de instrucción, porque según el juez, el Ministerio Público no sustentó la acusación. Sin embargo, la Fiscalía apeló la resolución y es por ello que ahora los 13 enfrentan el juicio. La instrucción, que Dios lo tenga en gloria, había sobreseído definitivamente y la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, pues, revocó ese sobreseguimiento y ordenó que el caso se fuese sometido a juicio junto con las otras personas que ya ese mismo juzgado había aperturado el caso a juicio. Entonces nosotros ahora venimos, pues, por orden de la Cámara a enfrentar el juicio y esperamos que se haga justicia. Nosotros, nuestros clientes, debieron ser sobreseguidos definitivamente. La resolución de la Cámara todavía para mí resulta incomprensible, pero está la resolución, hay que respetarla y vamos a vista pública. Las expectativas que tienen ustedes y las pruebas que ha presentado la Fiscalía sustentan el delito que se les está acusando. Pues ellos sostienen que sí, pero nosotros sostenemos que no. Por lo menos yo puedo hablar con propiedad en cuanto a mi cliente, a buscar mis cosas. Se espera que esta vista pública tenga una duración de un mes y de encontrarse culpable los implicados podrían cumplir una pena entre los 5 y 15 años de prisión, según el Código Penal. Esa es la información que les tengo. Pase muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. Marcela, muchas gracias por compartirnos el reporte.